No, pero mira, a ver, mostremos de perfil es lo mejor. Ahí asoma la panza. Claro, se arroba bien. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Estamos contando los días, ¿no? Siempre. Siempre. Como los presos. Entonces, ¿por qué dejaste de trabajar cuando te casaste? ¿Cómo fue? No, en realidad en el año 97 se planteó un año más de chiquititas y yo dije que era mi último año. O sea, yo ya sabía un año antes que iba a dejar. No fue que me casé y dije, no, el año que viene no. O sea, un año antes había planeado dejarlo. Y bueno, estuvieron todo el año tratando de convencerme de hacer el quinto año y dije que no. Tratando de convencerme, por si acaso, ustedes lo saben, ¿no? Debe haber sido tu viejo. Todo el mundo. Mi mamá, mi papá, toda la gente que trabajaba conmigo. Pero bueno, era una decisión tomada. Debe haber sido algo fuerte, ¿no? Porque es el director de programación y la mamá, la productora. Y toda esa presión. Y ella, que tiene su carácter. Pero no fue presión porque lo hablamos y ellos me respetan muchísimo. Y sabían que aparte, bueno, yo tenía un proyecto de formar una familia y quería casarme. Ya estaba con Darío en esa época y bueno, nada. ¿Y no te cuesta nada, nada, nada bajarte y decidir no hago... Por más que estemos en el momento de más éxito. No, porque sentí que la gente necesitaba tomar un respiro de mí y bueno, lo sentí así, no sé. Por ahí a veces la gente me para en la calle y me dice, te extrañamos, pero bueno. ¿La extrañan a Romina? Yo sentí que era mejor que me extrañaran y no que dijeran, basta con Romina. Pero ¿te parece? Basta, Romina. Y no sé, fueron cuatro años. A mí, y aparte estaba un poco cansada física y mentalmente. Digo, para los que estamos en tantos años... Yo el último año de chiquitita fue, bueno, grabaciones todos los días, sábado y domingo, tres funciones. Era mucho. Yo llegaba a mi casa y era un zombie, era tipo... O sea que también estabas cansada. Más allá del miedo a la exposición y estar mucho tiempo cansando a la gente, estabas cansada. Estaba cansada. Trabajabas mucho desde hacía mucho tiempo. Estaba realmente cansada. Vamos a ver un cachito del último capítulo de Chiquititas en el que vos estuviste. Sí. Ahora, dice que en el embarazo uno está como sensible y llora por todo. ¿Mejor que no? Lo veo seguido en casa. Ah, lo veo. Sí, veo muchas veces, Chiquititas. Pero ¿ves también la última vez que te viste? Un abrazo gigante. Sí. Alas de sueños. Amor que cura. Allí siempre estará nuestro hogar. El hogar rincón de luz es una casa. Y es un lugar que late con un corazón o una cúpula siempre mirando al cielo. Y es un viaje interminable y maravilloso donde hay lugar para todo. Estábamos grabando, no este capítulo, pero estábamos grabando chiquititas y él era camarógrafo de piso. Yo me muero por conocer esa historia de amor. Ah, bueno. Él es Darío. Es una historia larga. Darío es su marido. Sí. ¿Es una larga historia? Larguísima. ¿En serio? Porque en realidad, él no trabajaba conmigo. Él trabajaba en TLC y lo conocí en una fiesta, esas fiestas de fin de año que se hacen en el canal. Y lo conocí, bueno, y ya van a ser casi seis años que lo conozco. ¿En la fiesta? En la fiesta. Lo conocí en la fiesta. ¿Él encaró o no? Fue raro. Él baila muy bien. A mí me gusta mucho la gente que baila, pues yo bailo. Entonces, fue como que fuimos los dos bailando, bailando, llegando a un encuentro. Y nada, nos quedamos bailando toda la noche y hablando y nada, divino. Pero nuestra relación era tipo de año a año. Otra vez en la fiesta nos volvimos a encantar. ¿Un año no se venían? Ese año que nos conocimos, hablábamos por teléfono y todo bien. Salimos una vez, pero a mí me pareció muy aburrido. Pobre, igual él sabe. Él sabe eso, él sabe su historia. Igual te quiero, mi amor. No, no, ya sabe todo. Inclusive sabe que ese año que me iba llamando hubo momentos en que no lo quise atender y él sabe que yo no lo quería atender. ¿Por qué no lo quería? Y mi papá me decía, por favor, háblale, no seas mala. Y no, papá, no, 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 era así. ¿Por qué? O sea que, y para él era todo un drama también, llamar a la casa del... ¿De San Clevís? Sí, era todo un tema. Pero se jugó. Un valiente. Un valiente. Él llamaba igual. Y después tuvimos dos años que ni nos hablamos, que nos veíamos en la fiesta. Y después hubo un año que reaccioné, por suerte, y... ¿Pero por qué no lo atendías? Porque estaba, no sé, estaba, bueno, con todo el tema de chiquititas, muy metida en eso, y... Y, no sé, me... Él, te digo, me quedó así como esa impresión de cuando salimos que era medio aburrido y... El plomo de Jordano, ahí está, otra vez llamada. No, no, pobre. No, 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 estamos como teatralizando la... Es el padre de mi hijo. La anterior situación. Pero por lo menos decíle a este chico que no se haga ilusión, ¿no? Es que le dije... Ahí está, mirá, ahí está. Este es el casamiento de civil. Sí, que lo rete. Aceptá por esposa a Romina Dante de Víctor. Porque el sí lo dijo tan bajito que le ponía onda para... El sí. Se está casando. Claro. Viste. Poné un poquito más de onda. Dijo de nuevo. Poné un poquito más de onda. Sí, se lo volvieron a preguntar. Preguntamos de vuelta. Darío Jordano. Es que tipo un valiente, mirá. De a poquito, de a poquito, es un trabajo fino. Es un... Dicen las abuelas... Y los demás te decían algo alrededor, viste, que... Generalmente la gente percibe. Típico mi mamá. Ay, Romina, es tan buen chico. ¿Cómo no lo atendés? ¿Cómo no salís con él? Es el chico para vos y esas cosas. Típica de mi mamá. Mirá vos. Sí. Típica de mi mamá y de todas las madres. De todas las madres. Es un candidato tan bueno, un pan de Dios. Siempre. Es que es verdad. Es así tan bueno. Es un tanto, sí. 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 ¿Y lo de la maternidad apareció o decidimos... Lo de la maternidad... Nosotros habíamos pensado más o menos esperar un año. Dijimos, bueno, un año casados, que si yo. Pero nos agarró una cosa muy fuerte, más o menos a los tres meses de estar casados, nos agarró así como una cosa a los dos, de querer tener un hijo. Y como ya habíamos convivido un año, igual lo charlamos muchísimo. Fue una charla larga donde charlamos el tema de, bueno, de que por ahí necesitamos más tiempo de pareja y qué sé yo, pero no. Llegamos a la conclusión de que queríamos tener un hijo. Es totalmente deseado este hijo, profundamente. Y bueno, empezamos a buscarlo. ¿Es verdad que se va a llamar Azul? Se va a llamar Azul. Es muy raro que si, trabajando en Telefece, se llame Azul. Sí. Mirá, todo el mundo me hace chiste y yo los quiero matar. No, no lo dije como un chiste. No, no, no. Pero a todo el mundo, antes cuando yo decía, porque lo tengo desde muy chica el nombre. No tenía padre, pero ya tenía el nombre. Y eso era esta cosa rara. Es un clásico, perdón. Es un clásico, ¿no? Con todo cariño soy yo. Mi marido es un clásico de todas. Que tenemos una lista de nombres. Es más, una familia numerosa. Sí, Azul era el nombre y antes era, cuando yo decía Azul, me decía, claro, amarillo, verde. Yo me enojaba. Y ahora que salió el canal, fue como una patada. En realidad se le llama Azul. Pero no me importa, se va a llamar Azul. Se va a llamar Azul. No me importa nada. Es mujer, pobre. Claro, no, es mujer. Es varón franco. ¿Qué dicen los abuelos? Están chochos. Los, los. Bueno, es el primer nieto de las dos familias. Así que... ¡Qué bárbaro! Vas a tener abuelos para poder salir a la noche y ir a comer los primeros de bárbaro. Claro, vas a ser bastante maniática, así que no creo.